Hoy es la consulta a la modificación del contrato colectivo de trabajo. Acabamos de terminar unas negociaciones por la revisión contractual y salarial que se presentó del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Aerovías de México, SADCB y ASA de México. Entonces, llegamos a un acuerdo, traemos una tercera propuesta en mano y este es el famoso preconvenio. ¿Por qué le llamamos preconvenio? No, porque definitivamente los trabajadores tienen la última consulta. Es la consulta a la modificación al contrato colectivo de trabajo. Iniciamos el día de hoy siendo 18, martes 18 a las 10 de la mañana, cerramos a las 5 de la tarde. Esto va a ser diario durante los siguientes 10 días, incluyendo el sábado y el domingo y terminaríamos el jueves 27 a las 5 de la tarde. ¿Ese día varían los resultados de la consulta? Es correcto. Aproximadamente ese día se abren las urnas para el escrutinio y estaríamos a las 9, 10 de la noche ya prácticamente cantando el resultado. Aproximadamente 3,200. Es un padrón de 3,200 sobrecargos. Prácticamente es un convenio robusto. Trae un incremento integral aproximadamente del 25%. Esto es cláusulas administrativas, cláusulas de seguridad social, cláusulas económicas, cláusulas laborales. El término del convenio COVID, que es un convenio obviamente que se dio para dar y ayudar a la empresa por parte de todo el sector de trabajadores, en este caso sector de sobrecargos. Ese ya se termina y el aumento salarial.